Muy buenas noches mi gente, bienvenidos a un vídeo más en nuestro canal de viaje con los Robertos. Para nadie es un secreto que hicimos tres vídeos en Cancún, fuimos hace nada a Cancún a México y la verdad es que nos encantó ese viaje y les voy a dejar por alguna parte en la pantalla ese vídeo o esos vídeos para que lo chequeen cuando tengan tiempo. Así mismo, corran para ver esos vídeos y pues bueno, hoy tenemos un vídeo que como siempre digo es uno de mis favoritos que se trata de comida. Como ya Roberto mencionó, estuvimos visitando México, un lugar que nos encanta, nos encanta la cultura. Eso sí tengo que aclarar, nunca hemos visitado un lugar que sea fuera de lo que es Yucatán, Cancún, Riviera Maya, todos esos lugares. Pero bueno, sí nos encantaría lo que es visitar México City, otras ciudades de México y pues bueno, déjenos ahí abajo que otras cedas usted nos recomienda visitar ya que nos encanta mucho esa cultura. Pero bueno, hoy vamos a hacer un vídeo súper interesante, de hecho de este tipo de vídeos solamente hemos hecho como tres en el canal, no hemos hecho mucho. Este va a ser probando dulces, probando confituras mexicanas. Ya hicimos uno de probando cosas cubanas pero esta vez va a ser mexicanas. Todo el mundo sabe que tiene mucho picante, vamos a ver si lo toleramos. Pero bueno, eso fue lo que compramos. Estos caramelos que ven aquí, compramos bastante, la verdad es una bolsa bastante grande y trae de todo y ya se los vamos a ir enseñando mientras los vayamos probando. Asimismo, esta última vez que estuvimos yendo a Riviera Maya decidimos comprar estos dulces. Bueno, son dulces y también cosas picantes pero todos son chucherías como solo decimos los cubanos. Son caramelos, dulces para estar probando y pues bueno, traemos como... Mira, miren qué bonito esta envoltura. Esto casi todo es dulce acá y lo que ya Roberto mencionó o enseñó fueron cosas que tienen su poco picoso. La comida mexicana sí tiende a ser un poquito picante, como yo dije ya anteriormente, no se encanta. Pero bueno, esta vez no vamos a estar probando lo que es la comida en sí, sino la chuchería o las golosinas que los niños allá comen y bueno, los adultos también como nosotros. Y creo que vamos a empezar por lo que es lo picante para dejarlo dulce para el final, ya que a ver qué tan picante es. Yo no creo que sea tan picante, yo soy bastante tolerante a lo que es el picante. Y pues bueno, vamos a la acción. Bueno, lo primero que vamos a probar es esto, que literalmente es lo primero porque es lo que se cayó, lo que salió de la bolsa. Y es lo más grande también. No sé si se puede ver bien ahí, pero esto se llama... Se llama Lucas y se llama Salsagueris. Son como unos espaguetis pero tiene un signo de fueguito ahí. Vamos a ver qué tal es. No, y no solo eso, mi gente. Los Salsagueris que son con forma de espagueti son bien rojos, así que me parece que van a ser bastante, bastante picantes. Pero déjenme aclararles que yo no soy muy tolerante al picante, pero igual lo vamos a probar a ver qué tal. Pero bueno, voy a darle el paso a Roberto que lo pere primero y después lo pruebo yo. Y bueno, en una pausa sí quiero decir que tenemos algo que ir preparada por si tenemos que tomarla, así que vamos allá. Voy a empezar yo. Voy a coger dos. Vamos a hacer... Bueno, no. Esto es uno entero en forma de espagueti y está bastante rojo. Y es que salen. Sí, porque vienen picados así a lo largo. Está bien bueno, está bien bueno. Es sabor a melón. ¿Pero está picante? No, lo encuentro más ácido que picante. Picante no lo encuentro nada todavía. Sí, está rico. Voy a coger otro. Sí. Es bastante ácido. Yo creo que tiene como un sabor a tamarindo. Tiene otra bolsita aquí abajo. No, es melón. Es bastante, bastante ácido, mi gente. No está tan picante. Y la textura es como las gomitas. Miren la salsa picante acá. ¿La probamos con la salsa? Bueno. La textura es literal como las gomitas de toda la vida. ¿Han probado los salsakeri eso alguna vez en la vida? Uy, esto sí tiene pinta de estar picante. ¿No es picante? No, viene siendo también ácido como el tamarindo. Sí, es bastante ácido. Está bueno. No para comerse un cajón. Mi gente, y lo próximo que vamos a probar es esto que se llama pica tamarín. Por lo que estaba viendo hay bastantes dulces de tamarindo. Y bueno, vamos a ver. El tamarindo la verdad es que no es una fruta que me gusta mucho porque es bastante, bastante ácida. Y este dice una cosa que Roberto no lo estuvo leyendo que dice Can you handle my hardness? Como que parece que está picante. Vamos a ver. Completo. No, completo no. Un pedacito. Vamos a probarlo a ver qué tal. La verdad es que es bastante, bastante duro y bastante ácido. Y no lo siento tan picante. Pero sí está bastante, bastante ácido. Es literalmente como una bolita de tamarindo. No me gusta. No está picante para nada, pero sí tengo que decir que sabe un poquito como artificial. Eso no me gusta mucho. Bastante goma, como bastante gomoso. El próximo y uno de los que me traían mucha ilusión, me daba mucha ilusión probar. Porque sí lo he visto, voy a ser honesto, sí lo he visto otras veces pero nunca lo he comido. Es este que es como si fuera una jeringuita. Se llama pelón pelo rico. Sabor a tamarindo y dulce enchilado sabor a tamarindo. No sé si eso sea picante o no lo creo porque tiene un color verde. Es lo que les estaba diciendo. Tienen como muchos dulces de tamarindo. Y el tamarindo es bastante, bastante ácido. Que de hecho eso es lo que no me gusta. Es demasiado ácido. Exacto, es más el ácido que hemos probado hasta ahora. A ver, deben haber caramelos muchos más picantes. ¿Cómo es esto? Está todo embarrado. Sí, igual es como una pasta de tamarindo. Vamos a probar yo primero. Tienes que empujarlo así como si fuera... En mi nunca he comido esto. Ver, sabe la pasta. Es así igual. Es igual. Está bastante duro. Pero sí es una pasta bastante, bastante... Ese está más... Sí, ese me gustó más. Sí, este es más rico. Hasta ahora, los tres que hemos probado, para mí tienen el mismo sabor. No saben ni tan dulce, lo que sí saben. Bastante ácido, pero este ha sido el menos ácido de todo. Este es el que más me ha gustado hasta abajo. Sí, ese está bien bueno, me gustó. Vamos a ver este porque este que tengo en la mano, yo sé que lo vemos mirando hace rato. Este también es otro que me llama mucho la atención. Ya está empezando a tomar agua y no está picante esto. Este se llama Lucas Muecas. Y tiene chamoy, que me encanta el chamoy. Ven a ver si lo pueden ver ahí. Y bueno, vamos a abrirlo. Dice, chamoy flavor lollipop with chili powder. Vamos a ver que este... Esperemos que no esté tan picante. No, yo espero que haya alguno picante porque quiero ver que se siente como era algo picante. A ver, a mí me gusta el picante, pero tampoco tan picante, no sé. Vamos a ver qué tal. Es como un polvo. Tiene polvo. ¿Y qué se hace con eso? Debe ser un lollipop que tú mojes en el polvo. Te voy a usar la boca. Acabo de inhalar todo el polvo. Sí. Es como una chupeta. Como una paletica. Y tiene bastante polvo. Parece refresco un polvo. ¿Está picante? A ver. Ácido. ¿Picante? Está un poquito picante, sí. Bueno, ahora lo voy a probar yo a ver qué tal. Pero es como un caramelo. La textura es como un caramelo, literal. Lo único que tiene es embarrado el polvo. Pero no me siento picante en la boca, me lo siento en la nariz. Sí. Está bastante picante. La verdad es que está bastante picante. Y trae, bueno, no sé si se puede ver ahí, tampoco lo quiero botar. Pero trae bastante, bastante del polvo ese. Voy a volverle a dar otra oportunidad. Bastante del polvo. No está malo, pero el sabor es raro. No, igual no me gusta eso del polvo. No sé definir qué sabor es. Próximo. Otro muy famoso que siempre hemos visto cuando hemos viajado por ahí y hemos visto también amigos comerlo. Es este famoso que se llama Pulparindo. Pulparindo. Como pueden ver aquí hay dos, dos tipos. Una amarilla y una roja. Usted puede adivinar cuál es el picante. Me imagino que el rojo. Y bueno, lo cogimos de casualidad. Por suerte cogí el que no es picante. O espero que no sea picante. Este dice Extra Spicy Picante. Míralo ahí. Y ven lo que les digo. Otra vez, Tamarindo. La verdad es que tienen bastante, bastante confituras con Tamarindo. Y déjenos en los comentarios si ustedes son mexicanos si estos son dulces que se comen bastante. Si ustedes compran esto en el mercado normal. O es algo que lo venden como más comercial para el turista. Exacto. Queremos saber si es más turista comercial o si es algo que se consuma allá. Y bueno, yo cogí el picante, pero luego vamos a probar el picante. Y literalmente de todos los que hemos comido, la textura, mi gente, es prácticamente lo mismo. Esto es como una... Nosotros los cubanos la llamamos Melcocha, que es así como gomoso. Vamos a ver. Muy ácido. Y está picante. Muy ácido. Y picante. Está picante. Este está picante. Ok, este no está ácido. Este está rico. Me gusta más este. Perdónen que este video sea lleno de muercas y de caras, pero lo siento más ácido que picante. Estas son cosas mucho más... Ese sí está bastante picante. El mío no decía que tenía picante y estaba picante, pero este está mucho más picante. El que cogió no era el soltillo picante para nada. Ve, a mí yo lo tolero un poco más, pero el otro sí lo siento muy ácido y un poquito. Un picante es agradable. Próximo. Y vamos a poner en pausa un poco lo que son las cosas chiclosas, las cosas gomosas y vamos a probar un poco de lollipops de chupetas. Aquí cogí más o menos las que son diferentes de todo el paquete que estuvimos cogiendo. Y esta también, como voy a mencionarles, sí la he visto. Voy a ser honesto, sí la he visto, lo que nunca la he probado. Que es como una en forma de manguito. Está bien bonito lo que es así la forma. Y dice Veromango Chili Powder. Eso igual. Se ve rojo, debe tener powder de polvo de chili. Este se llama Calaveritas y es piña colada flavor. No sé si tenga... No, no debe tener picante porque mira cómo es. Rápido, rápido. Y este se llama Super Piña Loca Crazy Pineapple. Debe tener un poco de picante porque estaba medio rojo y amarillo ahí. Y este es uno de los que me llama la atención de los lollipops porque es rico, pepino, sabor, súper arteño. Y tiene, obvio, dice que tiene vitamina. Mira cómo se ve. Pero es supuestamente sabor pepino. Vamos a probarlo rápido y ver qué tal. Y bueno, este es el de mango, que es el Chili Powder Mango. La verdad es que tiene... Parece la misma textura y huele idéntico a lo solo que hemos comido. Parece exactamente lo mismo en diferentes formas. Pero bueno, vamos a probarlo y ver qué tal. Está igual. Sí. ¿Sabe mango? No. Sabe idéntico, idéntico a lo que hemos probado antes. La verdad es que el sabor no es que sepa mucho mango. Sí, sabe mango. Sí. Cuando lo muerde. Ah, bueno, es que yo no lo muerdí. Eso es literal la definición de helado de mango con chamoy o cuando estás comiendo mango con chamoy y tajín. Sí. Ese sí me gustó. Sí, está rico. Cuando lo muerdes está más rico. Bueno, ese sí. Este sería uno de los puntos más altos. Y bueno, quiero probar ya el del pepino. Si lo veo un poquito rojo, debe también tener Chili Powder. Lo voy a mover para poder coger el sabor más rápido y así decirle rápido. ¿A qué sabe? No me sabe pepino. Bueno, la verdad es que este está bastante rico. Está súper dulcecito. Es un sabor raro porque es como si fuera... No me gusta. Como si fuera algo dulce pero con sazonador. Como con sazonador completo. Literal tiene sabor a sazón. Y lo tengo pegado en toda la boca. Vamos a probar rápido el de piña. Que ahora viene lo más rico para mí que son los dulces. Esto es pura piña. Sí, este está riquísimo. Ya tiene tremendo sabor a piña. Sabe a piña pero súper natural. Súper piña loca. Este es de mango. Son mis top dos de los que hemos probado. Y por último vamos a probar el que supuestamente se llama piña colada. Que tiene una calavera... Calaverita se llama pero no tiene ningún color picante. Y me ayuda la boca. ¿Lo siente? Rápido. Se ve como si estuviera un poco derretido. Está bueno. Piña colada. Sabe a piña igual. No está malo. Está bien bueno. Sí, este está rico también. Literal sabe a piña colada. Sabe idéntico. Está súper súper rico. No sé cómo podrán hacer eso. Bueno, los lollipops son de los que más nos han gustado hasta ahora. Y el de mango está en mi top de todo lo que hemos probado. Y también los espaguetis en forma de... Las bombitas en forma de espagueti de sabor a sandía. Estas de los que más me gustaron que sean así homosos. Próximo. O sea, ahora vamos a probar otro que estuvimos comprando. Que se llama paleta Malva Body. Eso es un malvavisco con sabor a... Con relleno de chocolate. Eso sí lo hemos visto acá en el estado de bebido. Lo que queremos es ver si se parece a los de acá. Déjenos saber si ustedes han comido estos allá. Bueno, empiezas tú. Déjame probar este. La literal, yo no soy muy amante del malvadisco. Pero vamos a probarlo a ver qué tal. Esa sí debe estar buena porque es chocolate. Sí. Y es como el malvadisco bastante gomoso. Y tiene una cubierta de chocolate. La verdad es que está rico. Está súper rico. Yo creo que ese es uno de los que más me ha gustado. Y las paletas como las chambelonas decimos nosotros. De piña. Y la de piña colada también está súper súper buena. Y bueno, ahora vamos a probar otro de los dulces que está... Este se ve súper rico. Literal parece como una natilla. Y se llama Dubalín. Yo creo que yo he visto esto antes, mi gente. Ya sé dónde lo hemos visto. No sé si se vea bien ahí. Pero bueno, se llama Dubalín. Y literal es como si fuera una natilla. Les mentiría si les digo que es la misma marca que yo he visto anteriormente. Pero sí lo vi en Honduras. En Honduras venden esto porque sí lo hemos comido. Y bueno, vamos a probarlo porque literal ahora mismo lo traté de abrir. Y se rompió por donde se abría. Pero bueno, ya lo logré abrir. Y dice bis sabor. Eso tiene dos sabores. ¿Y cómo se come esto? ¿Metiéndolo a la lengua? Sí. Vamos a meterle a la lengua. Vamos allá. Y bueno, así es como luce. Tiene dos sabores con Roberto Dio. Parece como fresa. Y diría yo que vainilla. Vamos a probarlo. Está súper rico. Yo lo voy a meter en el dedo porque no voy a meter la lengua. Yo creo que ese es mi preferido hasta ahora. Está súper súper rico. Mira. O sea, es como una natilla. Sí. Es literal como si fuera una natilla. Disclaimer, tenemos los dedos limpios. Este es el que más me ha gustado hasta ahora. Está súper súper rico. Es como la consistencia de una Nutella. Pero el sabor vainilla y fresa. Es como literal. Ustedes saben las Oreos. La capita que tienen adentro. Bueno, es como si fuera eso. Pero súper rico. Próximo. Y lo más esperado de toda la noche. Lo que estábamos locos por probar. Porque estos sí son chucherías dulces. Por lo que estoy yendo por arriba. Y ahorita todo viene siendo guayaba dulce de leche. Así que vamos a ver. Porque estoy exagro por esto. Bueno, primero que vamos a probar. Se llama rollito de guayaba. Este se ve que va a estar rico. A nosotros nos encanta la guayaba. El pastelito guayaba. Todo lo que tenga guayaba. Y este se ve que va a estar súper súper rico. La marca se llama La Sevillana. Me parece que es una marca que he visto antes. Y bueno. Dice que tiene exceso de calorías. Y exceso de azúcares. Así que tengan cuidado mi gente. Con lo que ponen en su cuerpo. Pero bueno. Nosotros hoy vamos a hacer el daño. Y vamos a comer el rollito de guayaba. Que así luce. Vamos a probarlo a ver qué tal. Dice que tiene el dulce de guayaba. Relleno con cajeta con nuez. Cajeta me imagino. Déjenme saber en los comentarios. Si lo estoy diciendo bien. Cajeta viene siendo como un... Nosotros los cubanos decimos dulce de leche. Leche cocinada. Arequipe como le dicen en Colombia. Déjenos saber si eso quiere decir cajeta en México. Y bueno. Así es como luce el dulce de guayaba. La verdad es que se ve. Es bastante guayaba. Y viene como relleno. Me imagino como con dulce de leche. La verdad es que se ve bastante rico. Vamos a morderlo. A ver qué tal. Se ve barra de guayaba. Se ve literal como si fuera un trozo de barra de guayaba. Es la barra. Esto será mexicano de verdad. Porque esto lo veo como una... Esto se lo veo hecho más como para turismo. Déjenme saber si esto es un dulce típico mexicano. Sí. Igual eso lo compramos en el aeropuerto. Así que tampoco creo que sea. Pero bueno. Está bastante rico. La verdad es que no es un dulce que a mí me encantaría. Pero está súper súper rico. Un producto que sí es muy 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 famoso de México. Y no me van a dejar engañar. Es las obleas. Obvio vienen de todos tipos. Todos tamaños. Diferentes sabores. Pero estuvimos cogiendo las que vienen en el mismo paquete. Es más para poder compartir. Y son obleas rellenas de cajeta y leche de cabra. Están súper prometedoras. Así que vamos para allá. Eso se parece. Nosotros lo mismo es algo parecido en Colombia. En Colombia lo hacen mucho. Obviamente una versión más grande. Pero se come bastante. Ve. Sale la mini oblea. Perdón. Y está rellena de dulce leche. Eso yo sé que me va a gustar. Vamos a probarlo. Está súper rico. Está súper súper rico. Sí les quiero mencionar que por lo que veo. Aparte del tamarindo. Los mexicanos también son muy amantes fanáticos a lo que es el dulce leche. Como ellos le digan cajeta. Si se dice así. Déjenme saber. Próximo. Y el próximo que vamos a probar es este cono. Que literalmente es como si fuera un barquillo de helado. Y bueno. Vamos a probarlo a ver qué tal. Me imagino que sea también con dulce leche. Pero bueno. Vamos a probarlo. Trae bastante envoltura mi gente. Vamos a probarlo a ver qué tal. Y bueno. Sí. Literalmente es un barquillo de helado. De toda la vida. Pero este está lleno. Repleto de dulce de leche. Bueno. Ya sabemos que hay muchos dulces de dulce de leche. Y de tamarindo. Vamos a probarlo. Miren lo que hemos dicho. Es puro dulce de leche. Y bueno mi gente. Hasta aquí este video probando con pinturas mexicanas. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. La verdad es que yo no soy muy dulcero. Así que si ven mis reacciones un poco extrañas. Bueno. Yo no soy muy amante en dulce en general. De todo lo que probamos que había como les dije mucho tamarindo y mucho dulce de leche. Las cosas que más me gustaron fueron las de dulce de leche. Y las de picante. La verdad es que no tenían mucho picante. Sí se les sentía a los picocitos. Pero no era algo que no se puede soportar. Exacto. Y como mencionó Roberto. A mí sí. Me gustaron bastantes cosas. Unas cosas se las sentí muy ácido. Yo soy muy fanático a lo ácido. Pero me encantó lo de la cajeta. Creo que se llama así. Los dulces de leche estaban riquísimos. El de guayaba fue mi favorito. Solito decirlo. Fue mi favorito de todos los dulces. Y de los chupa chupa. O de los lollipops. Más las cosas gomosas. Lo que a mí me gustaron fueron como dije. Los espaguetis de sandía. Y el lollipop de piña. Y el de mango. Estaban espectaculares. Los volví a comprar mil veces más. Pero como yo Roberto. Sí. Me estuve un poquito decepcionado. Porque quería algo mucho más picante. Que me picara. Haberme tomado toda mi agua. Y no lo hice. Así que recomiéndenos ahí abajo. Que otros caramelos nos recomiendan comprar. Para hacer otro video en el futuro. Queremos estar trayéndole videos a ustedes. Acá de Miami. Probando restaurantes tradicionales. Y queremos hacer uno de México. Así que. Si conocen alguno. Déjenlo saber ahí abajo. Y no olviden suscribirse al canal. Que eso nos ayuda muchísimo. Mi gente. Suscríbanse. Que de verdad nos ayuda. Pero ustedes no tienen idea. Además de eso. Déjenos comentarios. Denle like al video. Ustedes comenten lo que quieran. Que nosotros respondemos al momento. Así que nada. Como siempre les decimos. Nos vemos a la próxima aventura.